Hola, buenas, este es el canal de WANIF 2013, soy Raúl González de WANIF.com y hoy os vamos a intentar explicar cómo funciona el keratómetro de Java, qué es lo que tenemos que ver y cómo funcionar y qué casos tendremos córnea esférica, córnea con estigmatismo directo e inverso o con estigmatismo oblicuo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir los pasos muy sencillos para ver cómo tenemos que realizar esta prueba con este aparato, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer aquí más visual, luego si podemos haremos otro vídeo con el aparato en sí y ya está, vamos a comenzar. Entonces, inicialmente pues colocamos bien el paciente, ¿vale? En la máquina que tenga su línea de mirada, sus pupilas que estén alineadas con el aparato, ¿vale? Una vez que lo hemos alineado y está bien colocado el paciente, ajustamos el enfoque, ¿vale? Para que quede bien colocado en su línea de mirada desde donde vamos a enfocar con el keratómetro de Java, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos enfocado alineamos. Entonces vemos que en las miras que saldrá eje 90, radio 750, justo debajo, ¿vale? Y ahí enfocamos y juntamos los test, el test verde y rojo, ¿de acuerdo? Entonces, este sería un caso óptimo, si fuera una córnea esférica, porque coincidente el test verde y el test rojo, ¿vale? Las miras niveladas y en contacto. Este sería un caso diferente, ¿vale? En este caso habría miras en contacto pero desniveladas. Este sería miras cuando no se corresponden, ¿vale? Sería seguramente un astigmatismo oblicuo. En este caso sería un astigmatismo inverso, ¿por qué? Hemos girado el aparato, ¿vale? 90 grados y aparece un astigmatismo inverso. Aquí no coinciden los test, están separados. Aquí el astigmatismo, el de dos dioptrias, según la regla, o sea, el astigmatismo directo. Y si os fijáis, el de dos dioptrias, pues que se ha introducido entre el verde y dentro del rojo dos secciones, ¿de acuerdo? En este caso, aquí también está girado, ¿de acuerdo? Ahí está en meridiano vertical. Las miras están en contacto pero no hay astigmatismo en la cara anterior, ¿de acuerdo? Lo habitual es que hay un astigmatismo inverso, de 0.50 a 0.75. Vale, esta es el astigmatismo oblicuo o posición oblicua, con dos dioptrias, ¿vale? Y aparece así, que lo hemos girado para ver dónde nos queda el astigmatismo oblicuo y aparece dos dioptrias porque se han metido dos secciones dentro del tanrojo, aquí lo mismo. Vale, entonces, los valores normales de la cara anterior de la córnea están entre 48 dioptrias y 39 dioptrias. Entonces, varía en función si un paciente se hubiera operado del ASI o hubiera tenido otro tipo de intervención o en función, ¿vale? Vale, aquí veremos pues cómo nos aparece el eje que hay justo debajo del geratómetro, arriba nos aparecerán los grados y abajo el radio, pues aquí lo mismo. 45, ¿vale? La potencia, el eje, ¿vale? Y abajo el radio. Entonces, tendríamos los siguientes casos, si tuviéramos diferentes córneas, córnea esférica, córnea con astigmatismo inverso directo, con astigmatismo inverso directo, y luego ya con oblicuo, con córnea oblicuo. Entonces, si la córnea es esférica, las miras coinciden, directamente anotamos lo que nos sale. Si nos sale una córnea astigmatica, con astigmatismo a favor o en contra, tendremos miras en la directa, miras superpuestas, y en la inversa miras separadas. Y en la córnea oblicua, giramos 90 grados, y llevamos las miras hasta que coinciden, y anotamos. O sea, en el oblicuo, giraríamos, ¿vale? A ver dónde nos queda la línea de fe, y anotaríamos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y bueno, pues... Esto, en este vídeo simplemente hemos intentado cómo se vería en la percepción del paciente, y cómo entenderíamos nosotros, cuando el paciente nos explique qué es lo que ve. En verdad, no tiene mucha complicación, el queratométrico de Jabal es más fácil, que el Helgenhof, se llama. Entonces, aquí no habría mayor complicación. Y ya está, espero que os haya gustado el tutorial. Si hago otro vídeo con el aparato, ya lo colgaré en el canal, y nada más. Si os haya gustado, muchas gracias, y suscribiros al canal. Gracias. Gracias. Gracias.